La idea es con la plata recaudada que se va a juntar de la lotería, poder mejorar las instalaciones, comprar cortinas que hay cursos que no tienen y bueno, para realizar muchas cosas más para el alumnado. Nos piden mucho que arreglemos los ventiladores porque hay muchos ventiladores rotos y ahora se viene el verano y bueno, muchos chicos tienen calor. Sí, sí, nosotros bueno, tuvimos pensado hacer esto, más que nada porque como no nos bajan plata del Estado para poder realizar eso, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Sí, venimos trabajando bastante bien, contentos de mi equipo, acá no está completo, pero bueno, hay mucha gente detrás trabajando para todo esto. Bueno, esta lotería va a ser el domingo 8 de octubre a las 3 de la tarde. Sí, servicio de cantina, van a haber tortas fritas, agua caliente para los que traigan el mate. La lotería va a ser acá en la institución, va a ser a las 3 de la tarde y hay 310 mil pesos en premio, también hay premio y sorpresa. Si quieren cartones pueden venir y en recepción les van a entregar cartones. Se van a realizar muchos sorteos también, así que cualquiera que venga se va a llevar un premio. Gracias. Gracias. Gracias.